1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 10 Me ponen de rey misterio, yo el mejor, no tengo criterio Esta batalla siempre me cae mal, no hay palos de verdad, es batalla argumental No hay palos, te lo pongo en el kilómetro, Juan Suago, debajo del cuadrilátero Cuando llego yo soy el artista, yo no vine de Irán, pero hoy soy la bomba batista Wow, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido Vale, no estás diciendo nada, y el rey misterio me lo dice el camarada Tus colegas hacen cosas raras, y tú eres el más falso, te llaman sin cara Vale, vale, hablan del sin cara, hande, tú eres el 30 en este Royal Rumble Hablo de pressing cuts, ¿lo habéis notado? Si yo soy el smack, ya sabéis quién es el down Pero eres el down, te lo respondo al instante, y el más down es que se le pone delante Si fuera más barrio, más parques, saldría que en el barrio no va de guantes Vale, aguante Vale, aguante, me cuenta este colega, el arco es un parguela, me pierde con pobeda Me dice que no contesto, pedazo parguela, mi colega es tion, y hoy te va a dejar sin cena Si, no contestas porque la haces mal, y porque en el beat te la sueles preparar Yo soy de rock, en la WWE soy el mejor, y tú en Hollywood solo eres uno más Tú no me vas a ganar a mí, porque esto es como la lucha libre, no es tu free Tú hablas de que en el barrio va de aguante, pero rapeas tope de mal, loco, no hay quien te aguante No hay quien te aguante, no toma, rapeo todo pado, rapeo todo sobrado Rapeo pa' mis hermanos, a mí no me mires raro, que esto es el matado ni vas a acabar en la mesa del jurado En la mesa del jurado, deja que yo te arrepiente, acabarás muerto con lo COVID dentro de los Lakers Han dicho que en el terror si eras escrita, loco, yo creo que tú eres de paper Escrita y separarás lo que vivo, de venir yo no tengo un motivo Tú te crees grande y muy subido, eres el gran calí, pero torres más altas han caído Torres más altas han caído, y te la rapeo en las instrumentales Yo acabo la mesa del jurado, claro que sí chavales, y él también haciendo trabajos manuales Manuales tú con la boca y sin estilo, este chaval es un gordo deprimido Él tiene papel, mis rap son tijeras, siempre equipado con doble filo Que sí, lo que digas, pero abrir rap sobre dosis, hoy me follo, me comes los huevos sin ser yoshi Han dicho que soy el gran calí, y tú tienes pellejo muy grande, gran frimoshi Y el huevo, muy perdido chicos ¡Echichas un poco de radio! ¡Han empezado el jurado! 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 ¡Han empezado el jurado!